Hola, bienvenidas. Vamos a hablar este día cómo podemos librarnos de brujerías, de mal de ojo, de envidias, celos, de maldiciones que las otras personas puedan echarnos a nuestra vida, porque cuando una persona se habla mal de ti, se refiere a ti con maldad, con palabras de maldición, es como que te empieza a decir, quiero que se muera, quiero que le llegue una enfermedad, la maldigo, cualquier cosa. Palabra negativa que salga de la boca de otra persona puede llegar como una energía negativa, como algo malo para tu vida. Entonces vamos a hablar cómo podemos contrarrestar toda esa negatividad que pueda querer ser lanzada hacia nosotros a través de maldad, a través de mal de ojo, de palabras negativas, brujerías que están en común en los países de Latinoamérica. Todo odio, rencor, envidia, todo eso se pueda nulificar y se pueda cancelar a través de las herramientas, de algunas de las herramientas que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para vencer el mal. Y pues a veces estamos en el trabajo y hay personas que nos están haciendo sufrir, hay personas que te pueden estar haciendo sufrir, haciendo chismes, poniéndote en mal, afectando tu vida. Y obviamente sabemos que el Señor nos manda a devolver amor, a hacer bondad, pero no sabemos qué hacer con esta situación para que esa situación termine, para que esa situación no continúe y no te veas afectada. Entonces, una de las cosas que yo les quiero compartir, que es la herramienta más importante que tenemos y es la oración, orar por esas personas. Obviamente no vamos a hacer una oración de mal para ellas, porque hay personas que oran para mal, incluso a nuestro Padre Celestial y pueden desearte hasta la muerte. Pero recuerden que todo lo que nosotros pedimos para los demás regresa a nuestra vida, regresa como un boomerang. Entonces tenemos que orar por bendición para esas personas y tenemos que pedir que tengan un arrepentimiento sincero, pedir el arrepentimiento de esas personas, que llegue al corazón de ellas, que el Señor toque sus corazones para tener un arrepentimiento genuino, para que el Señor transforme con amor el corazón de esas personas hacia ti. Eso es lo principal, la oración que podamos hacer para esas personas. Otra de las cosas que les puedo recomendar es usar los salmos. Tenemos el salmo 13, que es muy poderoso. Podemos ofrecer el salmo 13 para que toda esa energía mencionar, si sabes el nombre de esa persona, mencionar a esa persona que te pueda librar el Señor de toda maldad, que se pueda cancelar toda maldad. Y pues recordando que no debemos de pedir justicia, porque al pedir justicia nosotros vamos a ser juzgados aún más severamente, ¿verdad? Si nosotros estamos pidiendo, Señor, haceme justicia, deféndeme, ese juicio que se nos va a abrir a nosotros por el más mínimo pecado que podamos cometer, será muchísimo más grave que el de la persona por el que estamos pidiendo. Entonces, lo que debemos de pedir es salvación. Pedimos, Señor, sálvame, líbrame del mal. Ofrece su salmo 13 para que todo eso sea nulificado. Otra de las formas de nulificar lo malo es el salmo 11. Ofrecemos también el salmo 11 para que todas esas maldad, toda esa energía negativa que se está hablando a través de palabras, de brujerías o de cosas que se puedan estar dando en contra de nosotros, se puedan nulificar. Salmo 91 para que estemos protegidos, por supuesto, y también para traer todo lo bueno para que el Señor nos llene de bendición. El salmo 145, podemos cerrar con el salmo 145, igual el orden no afecta. Podemos hacer nuestros salmos temprano en la mañana, cuando nos vayamos a dirigir al trabajo o cuando vamos a ver con relacionarnos con personas que puedan querer hacernos daño o a veces ni siquiera sabemos quién nos quiere hacer daño. Entonces, ofrecer esos salmos para protección, para que se nulifique todo eso y todo lo malo sea cancelado. Toda maldición que pueda querer llegar hacia tu vida o que te esté ocasionando un sufrimiento a través de alguna persona que te está haciendo mal, que te está haciendo sufrir. A veces en la misma familia, tu misma familia te está haciendo sufrir y obviamente no nos vamos a poner a contender o si tú me dijiste una, yo te digo tres, que es lo que generalmente quisiéramos hacer. Sino que poder orar por el arrepentimiento de esas personas y para que todo eso negativo se transforme y por supuesto pedir la protección de Dios. Otra de las herramientas que tenemos en cuestiones de brujerías es no creer en eso, no darle importancia a las brujerías. Cuando nosotros dejamos de estar pensando, es que estoy embrujada, es que esa persona me está haciendo daño, es que le estás dando poder. Lo que tú albergas en tus pensamientos es a lo que le estás dando poder. Entonces, si tú estás albergando pensamientos de amor, pensamientos de luz, pensamientos de protección, eso es lo que habrá en tu vida. Yo siempre les recomiendo a las hermanas con las que nos reunimos cada martes, ni siquiera pensar en el mal, ni siquiera mencionar al enemigo, porque no le tenemos que dar cabida a nuestra vida, no le tenemos que dar cabida a nuestra mente, sino que todo lo que es bueno, agradable y perfecto, como dice la palabra del Señor. Y eso le quita poder al mal, le quita poder a toda esa negatividad que la gente pueda querer enviar a ti, ya sea con brujerías, con palabras de maldición o lo que sea que quiera afectarte. Y pues, otra de las herramientas que les puedo dar es la caridad. Cuando hacemos caridad o sedaca en hebreo, esto quita todo mal. El sedaca te puede librar hasta de la muerte, te puede librar de enfermedades, te puede librar de brujerías, te puede librar de cualquier cosa mala que llegue a tu vida cuando tú haces sedaca. Y una de las cosas más importantes de la sedaca, de la caridad, es no publicarlo, porque ahí perdes todo el mérito. Cuando tú vas a dar una caridad, lo vas a hacer en silencio, que solo tu padre que está en los cielos lo sepa. Y de esa forma, él mismo dará la recompensa. Les quiero también dejar como una última herramienta. Hay muchas, bueno, les quiero mencionar otra herramienta que es a través, si hay una brujería, de una brujería muy fuerte, que tú sintas que realmente estás siendo atacado o hayas podido confirmarlo. A veces puede ser por sueños, que las personas, el Señor les revela muchas cosas a través de sueños. O se ha sabido que hay alguna brujería o una energía mala que está afectando tu vida. Pues yo les recomiendo poder, como dice la palabra en Segunda de Reyes 5.14, poder limpiarse, orar, para que de esa forma ustedes se puedan limpiar donde hayan aguas vivas. Donde hayan aguas de río, aguas de mar, poder llegar y poder hacer una oración a nuestro padre para que pueda de esa forma ser limpia. El agua es a través del agua, el Señor nos limpia, nos purifica y lo vemos en Segunda de Reyes 5.14 que dice, Entonces, él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Ahí vemos un ejemplo de sanación a través del agua, de las aguas vivas. Y pues nosotros podemos pedirle al Señor, ¿verdad? En otra versión dice que se zambulló siete veces en el Jordán, en el río Jordán. Y pues es importante utilizar todas estas herramientas, ¿verdad? Que están ahí en la palabra, que son secretos que nos pueden ayudar, secretos del cielo que nos pueden ayudar para poder ser limpios y libres de todo mal. Y pues otra de las herramientas que les dejo es bendecir a tus enemigos. Cuando bendecimos, cuando decimos palabras de bendición para esa persona, Dios tiene el poder de transformarlo todo en positivo, de transformar el corazón de esa persona con amor hacia ti, con buenos sentimientos para ti. Ya que el Señor nos manda a ser buenos con los enemigos. Entonces, vemos que en Mateo 5, 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Lo que les decía al principio, ¿verdad? Oramos al Señor para que Él pueda poner arrepentimiento en esos corazones, transformar esos corazones. Tenemos también Lucas 6, 28, que dice, bendecir a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Entonces, decimos, fulano de tarot, la persona que nos está haciendo daño, si sabemos, te bendigo. Si es posible, podemos decir las palabras, te amo, te bendigo, o gracias, te bendigo. Y eso va a ser una herramienta poderosa para que todo ese mal sea como un boomerang. Y puedes regresar a la persona que te lo está haciendo y a ti te va a regresar nada más que bendición. Otra de las palabras donde el Señor nos pide bendecir a los enemigos, hacer bien a los enemigos. Mateo 7, 2. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también vosotros con ellos. Porque esa es la ley y los profetas, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros de actuar con bondad hacia esas otras personas para que nosotros podamos ser libres del mal? Tenemos también Romanos 12, 14, del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Que nos salgan palabras de maldición de nuestra boca. Vuelvo a leerles. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened al mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ok, aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis. Y pues quiero también un versículo más. Hay más de 30 versículos que hablan de que tenemos que amar y bendecir a nuestros enemigos. Pero les dejo uno más. Proverbios 25, 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tienes sed, dale de beber agua. Porque así amontonarás brazas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Entonces aquí vemos la importancia y el poder de bendecir a esos que nos están haciendo daño. En lugar de ponernos a quejar o chismear o hablar mal de esas personas. Ese es el mensaje que les quería traer. Bendiciones y espero verlas pronto en un nuevo mensaje. No se olviden de suscribirse, de darle like a este video y de compartir a otras personas que también puedan necesitar de un mensaje de amor y de la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.